Hola buenas noches, esto es Central Informativo En este día internacional de las víctimas de desaparición forzada, un activista apareció como luchadora enmascarada y encabezó una protesta frente a la Fiscalía de Poli. Esta luchadora quiso ser anónima, pero mantiene la esperanza de encontrar a su sobrina Galilea Cruz Hawái, vista por última vez en abril de 2019. Más de cuatro años han pasado desde que la familia de Galilea Cruz tuvo contacto con ella. Desde entonces, una serie de eventos desafortunados lo han colmado. En primer lugar, la diligencia por parte de las autoridades tuvieron que pasar dos años para que agentes de la Fiscalía General del Estado investigaran su desaparición y otro año más para que se emitiera una ficha de búsqueda. Sin embargo, el tiempo borró las pocas evidencias que pudieron ayudar a encontrar a Galilea si las autoridades hubieran hecho un trabajo efectivo. La activista identificó a la expareja de Galilea como el presunto responsable de su desaparición en Puebla. Quien ha continuado con su vida, mientras una familia sufre la ausencia de su hija, hermana y sobrina. Lamentable noticia, Carlos Jaénes, manager del grupo musical Los Teles, fue uno de los dos fallecidos en el accidente ocurrido a la madrugada de este 30 de agosto. Además del manager de Los Teles, falleció un chofer cuyo cuerpo quedó prensado entre el tráiler y el autobús. Aunque no se ha especificado si el conductor fallecido manejaba el autobús o el tráiler, puesto que se encontraba prensado en la cabina del vehículo de carga, el autobús transportaba al personal del grupo musical y los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este miércoles 30 de agosto. De acuerdo con los datos iniciales, el percance ocurrió en el kilómetro 666 a la altura del municipio de Acatzingo, en los carriles con dirección a Orizaba. En dicho punto ocurrió el choque entre autobús de Los Teles y un tráiler de Coro Blanco que lo impactó en el costado derecho. Después de la valoración de las personas que viajaban en los vehículos, el personal de atención prehospitalaria confirmó el descenso de al menos dos personas. Además, atendieron a seis personas que resultaron lesionadas. A través de redes sociales, otros grupos musicales de la región han dejado ya sus condolencias por el fallecimiento de Carlos Jaénes. Además, han pedido por la salud de los demás miembros de la banda quienes resultaron heridos tras el choque. Gabriela fue víctima de feminicidio a manos de su esposo en el municipio de Acatlán de Osorio. El hombre utilizó una arma de fuego para terminar con la vida de su pareja y después suicidarse con la misma arma. Gabriela Méndez, de 55 años de edad, es la víctima de feminicidio. La mujer murió en el interior de su domicilio situada en la calle principal de la comunidad de San Miguel, en Limón, en el barrio de Guadalupe, perteneciente a Acatlán de Osorio. De acuerdo con el conteo realizado por Página Negra, el homicidio de Gabriela sería el feminicidio 38 en lo que va del 2023, en el estado de Puebla. Por fin fue revelado el cartel oficial del Palenque de la Feria de Tlaxcala 2023, festividad que se realizará a partir del 27 de octubre hasta el próximo 19 de noviembre. Los organizadores del evento revelaron ante medios de comunicación el programa oficial, que contempla espectáculos de primer nivel con reconocidos artistas. Con un total de 10 cantantes, entre los que destacan Julián Álvarez, Carlos Rivera, Karim León y Gloria Trevi, los asistentes disfrutarán a lo grande de esta celebración. El encargado de abrir el Palenque de la Feria de Tlaxcala 2023 será Christian O'Dan, cantante que ha conquistado el público con temas como Adiós Amor, No Te Contaron Mal, Botella Tras Botella y mucho más. Así mismo se informó que el único famoso que tendrá dos presentaciones será Carlos Rivera, compositor y actor originario de Tehuamantla, Tlaxcala. Durante casi un mes podrás disfrutar de exposiciones de arte, conciertos, corridas de toros, degustación de platillos típicos, entre otras cosas más. Para que no te pierdas tu cantante favorito, aquí te compartimos el día en el cual se presentará cada artista que ya está confirmado. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y TikTok, como Peredreco Central, Página Negra o Revista Reyes. Buenas noches.